Hola mis niños, ¿cómo están? Les habla su maestra Ana María Cáceres. En el día de hoy seguiremos hablando sobre el componente soberanía e interculturalidad. Pero el aprendizaje a ser alcanzado el día de hoy es reconocer algunos recursos naturales y sus beneficios para la vida y soberanía del país. El día de hoy estaremos hablando sobre el petróleo. ¿Recuerdan qué son los recursos naturales que los conversamos en los videos anteriores? Los recursos naturales es todo aquello lo que la naturaleza nos proporciona y el petróleo es uno de ellos. El petróleo es un recurso natural que se forma por descomposición de animales, hojas y las plantas. Y a medida que van pasando los años y mucho, pero mucho, pero mucho tiempo, se transforma en petróleo. Del petróleo provienen muchos materiales, como pueden ser la gasolina, el caucho, los recipientes de plástico, las bolsas, entre otros. ¿Sabrán ustedes quiénes usan la gasolina y los cauchos? Muy bien, los medios de transporte, excelente. Ahora hablaremos sobre los beneficios de los recursos naturales. Gracias a los recursos naturales y al procesamiento de ellos, hoy podemos disfrutar de gran cantidad de beneficios de la vida, como lo son el agua y las plantas. El agua nos proporciona muchos beneficios, como pueden ser el mar, el agua que tomamos, el agua con la que nos bañamos, el agua con la que lavamos nuestros juguetes o mami lava nuestra ropa, y el agua de la lluvia. Las plantas nos proporcionan también muchos beneficios. Entre ellos es la madera. De la madera surgen muchos materiales, como pueden ser algunos juguetes, como puede ser el trompo o la perinola, o materiales de provecho, como pueden ser las mesas o las sillas. Ahora realizaremos una actividad muy, pero muy divertida. Con ayuda de mami o papi, debes colorear una gota de petróleo. Pero antes de ello, sabrán ustedes de qué color es el petróleo. ¿Será de color negro, de color rosado, de color azul o de color blanco? A ver, pensemos. Muy bien, el petróleo es de color negro. ¡Excelente! Entonces, con ayuda de mami o papi, dibujas la gota y la coloreas de color negro. Muy buen trabajo, mis corazones. Los quiero mucho. Quiero ver esos trabajos.